Comunitarios de la sección La Lima de Génimo exigieron a las autoridades locales el arreglo de sus calles. Expresaron que los niños presentan dificultad para acceder al centro educativo de dicha comunidad. Es que la mala condición de la carretera afecta tanto a las viviendas, porque se inundan, pero también al mismo tiempo los niños que tienen la oportunidad de estudiar en un liceo que le han preparado, pues para llegar al liceo tienen inconvenientes. Entonces, ya que tenemos tan buena estructura escolar, pues ahora necesitamos que el camino sea viable para que ellos puedan llegar. El pedacito de calle que apenas son dos kilómetros y medio, porque cuando llueve aquí estamos ahogados. No ahogados, no ahogados. Entonces, los niños no pueden ir al liceo porque ellos marcharon hasta el liceo y ahí nos dejaron a ahogarnos para acá. Entonces, nosotros exigimos que no hagan ese pedacito de calle, porque nos estamos ahogando del polvo en esta comunidad. Y como muchos la han pedido y se la han arreglado su calle, nosotros también queremos la calle. NTN, Arismendi, La Antigua.